Un grupo de tres sujetos fuertemente armados atacó la base de dirección de seguridad pública municipal y cuatro patrullas en las mediciones de la alcaldía, dejando como saldo dos policías muertos. Fue durante las últimas horas del pasado viernes en dichas instalaciones localizadas sobre la calle Pino Suárez, en pleno centro de Cotija, hasta donde llegaron delincuentes a bordo de dos camionetas y comenzaron a rafaguear la comandancia y patrullas que se encontraban en el lugar, dejando a dos policías heridos. De inmediato, compañeros de los oficiales lastimados solicitaron el apoyo de paramédicos y de otras corporaciones policíacas, por lo que a su llegada, soporristas confirmaron la muerte del oficial Sergio Armando Zeta, de 29 años de edad, quien yacía frente a la base policial. Mientras que de emergencia, trasladaron a la clínica cercana al elemento Armando H, de 32 años de edad, el cual pereció cuando recibía atención médica. Al sitio del ataque arribó en apoyo el personal de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, mismos que emprendieron un operativo en busca de los agresores sin que se haya reportado alguna detención relacionada con el caso. Más tarde, un grupo interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado acudió al área de intervención para emprender la correspondiente recolección de indicios y de testimonios para dar paso a la carpeta de investigación respectiva. Cabe recordar que durante la última semana se reforzaron las acciones operativas por parte de las autoridades estatales y federales en el municipio, lo que permitió el aseguramiento de armamento y vehículos, así como la destrucción de decenas de puntos de vigilancia o parapetos usados por los criminales.